Amigos, buen día, bendiciones, por supuesto, de parte de Dios, reciba muchas bendiciones, muchachos, estamos en un nuevo día, un día domingo, bendecido, pero como siempre, pues acá, pues, contentos, echándole ganas a la vida, especialmente, pues, apoyando al compañero Axel, ya que ustedes se han dado cuenta de las situaciones que él ha pasado, cuestiones de la vida, sorpresas que daban muchas, entonces, de igual forma, pues, agradeciendo, como siempre, toda esa gente muy linda, muy bonita, especialmente, aquí a nuestro amigo, eh, Homero Orellana, que él, eh, hizo apoyar, hizo donar, una ayudita a nuestro compañero Axel, y de parte de él, eh, lo estoy recibiendo, de los 10, 340 quetzales, tenga, doña Nicolás, ahí está el dinero, lo puede contar, no hay problema, esto viene de parte del inspector, como lo es, Homero Orellana, él me dice, mira, Colón, yo no puedo darle una cantidad, pero hace un poquito le voy a ganar a ellos, no, pues, realmente, aunque sea, un quetzal, cinco quetzales, ya el dinero, pero, acá podemos darle vuelta a todo jabalín, y cinco que salen, no vamos a llegar tirados, entonces, doña Nicolás, no sé, te verán, especialmente, qué decirle a este gran amigo, por el apoyo que le está brindando, pues, por mi parte, Dios, también, muchas bendiciones, eh, gente linda, verdad, que nunca nos han dejado, siempre, su granito de arena, nos han colaborado, tanto como en oración, y se agradezco, antemano, de todo, de buen corazón, que nunca nos han dejado solos, que nunca nos han dejado solos, y lo han apreciado en mi hijo, verdad, que muchas bendiciones en sus trabajos, con su familia, no sé, los tienen al lado de ellos, Dios, que los proteja, verdad, que yo los multiplico, esta ayuda que me han dado, que es muy agradecido de todo corazón, gracias. Claro, sí, no, pues, realmente, son las palabras de la madre, agradeciendo, por supuesto, a este gran amigo, y, claro, sí, a muchas personas, y, anteriormente, también, han ayudado, porque, cuando estuvimos en el hospital, muchas personas colaboraron, nos echaron la mano, bueno, en esta ocasión, son dos, eh, dos ayudas que voy a entregar, también, de parte de Aida, le mandó 300, que sale para Adsel, tenga acá, ahí está, de parte de Aida, una bella dama, que también, quiso, eh, apoyar, colaborar, ahí, con las situaciones, que ustedes están pasando, ya que Adsel no puede hablar, muchas veces, no puede, no podemos esforzar, mucho, a platicar, porque, realmente, está bastante afectado, entonces, pues, de igual forma, pues, están ahí presentes, ellos dos, en las cuales, pues, eh, yo estoy haciendo entrega de esto, y, por supuesto, gracias, realmente, mil gracias, por ese buen corazón, que tiene, muchas, honestamente, no somos ni familia, como decimos acá, pero, a pesar de eso, son más en nuestra familia, honestamente, ya, entonces, eh, yo, lo personal, estoy altamente agradecido, con todos, con todos, todavía, personas, también, sus oraciones, nos han apoyado, muchos comentarios, muchas llamadas, hemos tenido, yo, lo personal, he recibido, dando motivación, apoyando a nuestro compañero, y, así mismo, y, estamos, apoyándolo, no lo hemos dejado solo, siempre, siempre, lo vamos a acompañar, hasta ver, hasta, a dónde, pues, él, se sienta mejor, pues, ya, y, pues, veremos, ya, se mueva, ya, Nicolás, sí, ya, para el día, mañana, lunes, primero, Dios, vamos a tener, las respuestas, de lo que es, eh, un neumbrólogo, sí, neumbrólogo, así es, yo, la respuesta, a todo esto, entonces, eh, a base de eso, pues, vamos a la manera, de llevarle un control, a Axel, porque, queremos, que, a quien se mejore, mucha, queremos, que, a quien se mejore, a quien ha sido, muy buena onda, con nosotros, especialmente, a mi persona, me ha estado apoyando, eh, en, en, uh, ya hace días, hace meses, a años, por años, puedo decir, en el canal, entonces, pues, más que hoy en día, pues, a quien necesita, ahí, pues, le ayudemos, le echemos la mano, pues, así es, como estamos, como, también, compañero, y amigo, Marcos, también, eh, él, también, está bastante afectado, ya, entonces, también, agradeciendo a toda esa gente, que lo ha apoyado, lo ha ayudado, y lo sigue apoyando, ya, entonces, ahorita, él, creo que no está ahí, no, se la llevaron a la capital, andan en vuelta, todavía, en la ciudad capital, porque, creo que, todavía, le duele parte de sus ojos, si, me estaban contando, mis primos, ahí, entonces, pues, también, agradeciendo, ahí, a los muchachos, ahí, a los primos, también, que están apoyando, a compañero, Marcos, también, ahí, que no lo han dejado, solo, creo que, todos, estamos dando vuelta, por, por los muchachos, va, ya, que, lo necesitan, lamentablemente, son cosas, que pasan, en la vida, muchachos, y, le puedo decir, que eso, a cualquiera, nos puede pasar, si, no estamos libres, si, no estamos libres, no nos podemos celebrar, si, ah, este muchacho, por tonto, se cayó, por bruto, no, no, no podemos decir eso, porque, realmente, no es nada bien, realmente, no es nada bueno, y, a la vez, pues, a cualquiera, nos puede suceder, va usted, entonces, gracias a Dios, Axel, ya, está aquí, con nosotros, en la casa, cuando, en el momento, estado preocupado, ya, Nicolás, si, hace ocho días, que vea, que vea, duele la cabeza, si, mamBER, quien será, digo yo, el golpe, el impacto, va, el impacto, por mero, digo, a poco a poco, va a seguir mejorando, así, le inyectaron, va, si, ahorita, le inyectaron, cuál es el lebrovión, el lebrovión, con el licopernaco, Sí, porque él está muy alterado los nervios Está muy alterado los nervios Pues primero Dios Poco a poco te va a ir mejorando Tienes que tener paciencia Tienes que tener mucha fe en Dios Y Dios hará su obra muy especial con tu persona Y con el amigo Marco también Sí, hay que hacer mucha oración por él también Siempre las oraciones Por él y por mi hijo también Y la gente también Nos han complacido oraciones Han venido ahí Gracias a Dios que nos han apoyado En oración Más tarde van a venir otro grupo A hacer oración con él Yo también quiero que vayan a su casa de Marcos También necesitan oraciones Ahí solo Dios Hace la obra y los milagros Pues mucha gente Decía en comentarios Cuando se va a hacer un reencuentro O Marcos decía En los comentarios ahí Bueno, se va a hacer pero más adelante Más adelante Ahorita ellos están recapacitando Están a una recuperación Ellos todavía pues Incluso se van a dar cuenta Le duele la cabeza Y andar caminando de allá para acá Como que eso le va a afectar mucho Como a él y como a los compañeros Entonces primero Dios Más adelante Pues claro que sí Ellos se van ahí pues A recomprar Porque realmente Dándole gracias a Dios Que están en vida Va usted Porque un golpe así Se han dado cuenta Que en muchos casos Han perdido la vida Hay personas En el pacto Pues así Ahí quedan Ahí quedan de una vez Ya Entonces Aquellos gracias a Dios Aquí están con nosotros Y es una bendición grande Va Es cuestión de paciencia Honestamente Sí, paciencia Sí, es cierto Aunque la verdad Todo eso es una 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 angustia Una tristeza Especialmente para la madre Para el padre La familia y todo Podemos decirlo amigos También porque Decinos que no me han dejado También ahí están Al lado Se apoyándonos Es como una familia ¿Verdad? Que nos aprecian Sí Sí Bueno Tú Me duele la cabeza Me duele la cabeza Sí Bastante Ay Dios Bueno Mire realmente No podemos Como decirle Darle cualquier cosa Yo pienso No le puede Ay démosle eso Démosle lo Creo que no podemos Decirlo así Ya de un momento A otro Porque No nos sabe Sí Entonces Queremos que pase Las horas Nomás pronto Que se pueda ¿A qué hora A qué hora mañana Dijo A las 3 Que estemos allá A las 3 de la tarde A las 3 Ya sería el martes Con el doctor Si es posible Pasamos Si da tiempo ¿Para él o no? Ah sí Llevarlo Porque si es posible Haremos resultados Pasamos a un doctor De una vez Porque La idea es Lo más pronto O sea De tiempo También Para que de tiempo Porque son a las 3 Imagínense Bueno Primero Dios Lo dé tiempo Primero Dios Lo dé tiempo Pero Haremos todo lo posible Después de Empezar a Darle tratamiento A Axel Porque Realmente Lo necesita Lo necesita Cambio Los respondes Y todo eso Pues sí Está afectado Pero primero Dios Eso Es más leve Lo veo yo Más leve Poco a poco Se le va a ir secando Pero que la tormenta Es el dolor de cabeza El dolor del oído Ajá Es el impacto Que ha tenido fuerte Sí Ay Dios mío Quiere ganas Amigos Honestamente Quiere ganas Pero ¿Qué podemos decirles? Tener paciencia A ver Siguiendole a todos Ahí Por apoyarnos Y Ah ¿Cuál es su número Delejo Doña Nicolás? Si alguna persona Quisiera llamarle Directamente A usted Sería mejor No sé Si lo sabe Tiene en mente Sandra Vení Vengan nena Casi no lo tengo En mi nombre Bueno Ahí vamos a ver El número Que lejos La madre Y alguno De ustedes Hiciera hablar Con ella O comunicarse Directamente Pues ahí Lo van a hacer Ya que Bueno Whatsapp Pero que no maneja Ella Solo llamada Directa Solo llamada Directa Por si Hay personas Que a veces Buscan Whatsapp Rápido Entonces Este Pero de igual forma Les daré un número Ahí para que Hicieran ayudada Pues va a ser De gran bendición Como para ella Y si quieran Me dar alguna ayuda Para Marcos También pues gracias Ahí nos vamos Ahí yo lo voy a recibir Y se lo voy a entregar También por supuesto Y de igual forma Pues también se va a hacer Todo públicamente Como en esta ocasión Agradeciendo A Al amigo Orellana Como también A Aida Esa bella dama También pues Ellos dos Olaboraron En esta ocasión Entonces Mil gracias Realmente Agradecemos Grandemente Sus buenos Corazones Por apoyar Yo sé Que de una Otra forma Pues ellos Han ganado Ese dinero Cual sea el trabajo Pero lo han ganado Les ha costado Yo sé Yo sé que Dios Los va a bendecir De una manera Muy especial Entonces vamos Vamos a esperar El número Te dejo Por acá 49 77 59 63 Muy bien Ese es el número Ya Nicolás La madre de Axel Entonces Si alguno Hiciera llamarla Para saludarla O darle palabra De animación O apoyarla Cual sea El motivo Y la razón De su llamada Va a ser Bienvenida Entonces Amigos Así es Como dejamos La grabación Por acá Como siempre Diciéndole Muchas bendiciones De parte de Dios Y primero Dios Pues estaremos Ahí atentos Informándoles Paso a paso De cómo irá El proceso De la salud De nuestro amigo Axel Nos dejamos Bendiciones Después Tener Nicolás Gracias Lo va Lo va